Voces Steam. Transformar juntos el futuro. Soy Carla Michel Sanchi Grajales, tengo 15 años, soy de Madero, Tamaulipas y pues estoy muy contenta de poder estar aquí hablando con todos ustedes. Desde muy pequeña empecé a tener esas experiencias en donde pues convivía con más gente en las que les gustaba y pues les apasionaba crear este tipo de proyectos. Entonces pues desde muy pequeña fui visualizando todos estos escenarios y pues ahorita ya que estoy más grande que ya tengo 6 años de experiencia en ferias de ciencia y tecnología, he aprendido muchísimas cosas muy importantes que hoy en día valoro demasiado que son como lo son la perseverancia, la motivación, la importancia de pues creer en tus ideas y desarrollarlas con mucho esfuerzo y dedicación para poder llevar a cabo estos proyectos de ciencia y pues poder ayudar a las demás personas que pues es el objetivo de cada proyecto que creo continuamente. Pues fue a la edad de 8 años cuando creé mi primer proyecto que fue basado pues en la ciencia, en la tecnología y junto al cuidado del medio ambiente. Entonces pues a los 8 años mi primer proyecto fue mi peque, el basurero inteligente, que bueno pues era básicamente un basurero que podía variar su forma. Tuve la oportunidad de participar primero en el regional, después donde gané en primer lugar que fue aquí en el Tecna Madero, después al estatal que fue en Ciudad Victoria, donde también gané en primer lugar con acreditación a la nacional, que fue en ese momento en Villahermosa, Tabasco, en donde obtuve una medalla por proyecto sobresaliente. Mi segundo proyecto fue Sweeties, galletas saludables con 100% sabor y 0% azúcar, que bueno pues eran unas galletas que en vez de estuvieran endulzadas con azúcar de caña, que es la azúcar normal que nosotros conocemos, estuvieran endulzadas con stevia. Fui investigando y pues creando nuevas recetas sobre mis galletas para que pudieran ser más saludables, como sin gluten, más proteínas y muchísimas cosas que pudieran ser mejor para el cuerpo humano. Bueno, pues con este proyecto me fue muy muy bien, ya pues teniendo la experiencia adquirida de mi primer proyecto en la experiencia de ciencias, pues en esta segunda etapa me fue mucho mejor. Primero pues lo presenté en la estatal, que fue en Tecna Madero igualmente, donde también gané en primer lugar, y después pasé a la estatal que fue en Ciudad Victoria, donde gané en primer lugar con acreditación a la nacional, y la nacional en esta ocasión fue en Baja California Sur, en donde bueno pues tuve la oportunidad de exponer mi proyecto ya en este nivel en inglés, que aparte de español, entonces sí fue como un gran paso en ese momento. Gané en primer lugar en mi categoría con acreditación internacional a Recife, a Pernambuco, Brasil, que bueno pues es la Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología, Fenecib. Era mi primera vez saliendo del país y yo estaba muy contenta, conocí pues a muchísimas personas de diferentes países. Se expuso mi proyecto, recuerdo que en ese momento además de exponerlo en español, que también pude exponerlo en inglés y una parte en portugués, y gané en primer lugar en mi categoría con acreditación internacional a la Exposcience International, que fue la ESI en 2019, que se llevó a cabo en Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos, y bueno en 2019 pude asistir a la mundial que fue en Abu Dhabi. Fue una experiencia inolvidable hasta ahorita, es uno de mis recuerdos favoritos. Mi siguiente proyecto, que fue Funitix, una aplicación de realidad virtual y aumentada. Que bueno, en este nuevo proyecto me quise enfocar a la educación STEAM, que bueno como sabemos por sus siglas en inglés es la ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas. Entonces, pues la problemática que noté en esta ocasión fue que bueno, pues con la pandemia, todos los niños y jóvenes, pues estuvimos como pues desmotivados en tener que tomar nuestra educación desde casa. Y recuerdo que luego comentaba pues con mis compañeros, que pues era muy triste la situación, de que también pues no comprendíamos totalmente los temas, porque pues era muy diferente estar virtual a pues estar presencial, ¿no? Entonces yo me puse a pensar pues de qué manera pudiera resolver esta problemática, y pues dije, ah, pues la realidad virtual y realidad aumentada es una manera en que niños, niñas, jóvenes e incluso adultos pueden como experimentar, tener una experiencia inmersiva en que pues es muy diferente el estar viendo las cosas virtuales, a través de la pantalla, a tener aquí todos los objetos volando, pues en que puede ser más interactivo, más divertido, y pues al mismo tiempo lo entiende mejor. Entonces fue así que desarrollé esta aplicación, en donde pudiera funcionar de las dos formas, que es virtual o aumentada en los lentes o por medio de la cámara de celular, y bueno, participé, gané primer lugar regional, primer lugar estatal, y en la nacional, que bueno, pues fue virtual en ese momento, gané acreditación internacional para representar a México en la feria de Túnez Monastir. Estuve muy contenta porque mi proyecto fue elegido entre uno de los 10 mejores en el top 10, entonces pues esa es una oportunidad que te dan para que puedas pasar a exponer alrededor de todos los demás participantes tu proyecto, y pues es totalmente en inglés, ¿no? Entonces pues lo expuse y al final pues me llevé la medalla de oro, y fue súper, súper, súper contenta yo estaba, y pues realmente poder tener esas experiencias, y que todo esto sea a raíz de poder resolver problemas con proyectos de ciencia y tecnología, me pone muy contenta todos los días, y me motiva a seguir creando proyectos de este tipo. La última feria que asistí, que fue el año pasado, en noviembre de 2022, fue al International Sciences and Invention Fair, que fue el ICIR en Bali, Indonesia. También pude exponer mi proyecto en español, en inglés, conocía a muchísimas personas, volví a hacer networking con todas ellas para poder conocer sus proyectos, y así mismo, tradiciones, y también gané medalla de oro con otra medalla que se llama el Special Award. Entonces, además de la medalla de oro y el Special Award, gané el Semi Grand Award. Bueno, pues uno de mis objetivos más grandes, y pues a medida de que lo he ido experimentando en todo este tiempo, me gustaría muchísimo el poder dedicarme a motivar a los niños y niñas, y a jóvenes, más que nada por medio de conferencias, por medio de pláticas motivacionales, en las que pues les pueda demostrar que realmente si tienes una idea, si quieres como lograr algo, hacer algo, pues es posible, siempre y cuando puedas buscar la manera de obtener la motivación, los apoyos, ser perseverante, y pues es algo que realmente me gustaría poder formar parte, de poder ayudar a todos los niños y jóvenes a crear proyectos de ciencia y tecnología para la educación estima. Gobierno de Tamaulipas